A partir de este momento, siéntete acompañada, escuchada, comprendida y amada. Desde el corazón, la orientación que necesitas para reconfortar tu espíritu. Con Lupita Venegas. Desde el corazón. ¿Qué tal familia? Bienvenidos a una emisión más en la que nos hablamos desde el corazón. Yo estoy feliz de poder entrar en contacto contigo, ya sea a través de esos audífonos, cuando vas corriendo, haciendo ejercicio, en tu trabajo, en ese taller, en ese automóvil, donde quiera que me escuches en tu casa. Muchísimas gracias por abrir tus oídos a esta voz, que lo que quiere es llenar tu mente de cosas muy positivas. ¿Por qué? Porque así es la vida. La vida la podemos ver en negativo o en positivo. Nos conviene verla en positivo porque esto nos llena de esperanza. Y esta es la mejor visión que podemos tener de cara a los acontecimientos. Yo soy Lupita Venegas. Me da mucho gusto saludarte. Podemos estar en contacto a través de dos redes sociales. Una es Facebook. Me encuentras como Lupita Venegas Oficial. Otra más es Twitter, arroba Lupita Venegas DC. En estas dos redes yo tengo comunicación contigo. Bueno, pues, vamos iniciando. Nuestro tema del día, nuestro tema del día será, conoce mejor a tus hijos para educarlos también mejor. Conoce a tus hijos y los educarás mejor. ¿Por qué? Mira, qué bonito es cuando tenemos tiempo para convivir con ellos. Por eso yo voy a insistir, aunque vaya contracorriente y aunque parezca una utopía, insisto en que hay que pasar tiempo con nuestros hijos. Tenemos que convivir con ellos. Entre más tiempo puedas pasar con ellos, mejor. Por tus circunstancias de vida, por tu trabajo exigente, por lo que sea. No puedes estar con ellos más que el domingo. Pues el domingo que sea, un lujazo estar contigo. Pero ojalá tengas más tiempo. Es lo mejor que te puede pasar. Porque entre más estás con tus hijos, más tienes oportunidad de conocerlos. Ves sus habilidades, sus gustos, sus aficiones. Ves en dónde tienen talento, en dónde no tienen interés ni talento. Tú vas descubriendo quiénes son y puedes impulsarlo. Si ves que es muy bueno, que le gustan las cosas de carpintería, de armar, pues apoyarlo en esa área. Si le gusta dibujar, si le gusta pintar, si le gusta hacer música, si te vas dando cuenta, si es muy atrevido y muy activo, tú te vas dando cuenta que tu hijo tiene algo muy de él. Porque Dios lo diseñó único, único. Y tu hijo no tiene que parecerse ni pertenecer a ningún modelo o a un molde. No, cada hijo es diferente. Dicen que los hijos son tan diferentes como los dedos de la mano. Y todos, todos son geniales porque son hijos de Dios. A veces los papás se desesperan con el hijo que justo tiene el carácter de ellos, el temperamento de ellos. Este me saca ganas verdes y este resulta que es el que se parece más a ti. Y los hijos vemos que son diferentes desde recién nacidos. Recién nacidos, tienes uno que fue berrinchudo toda la vida, otro que fue un dormilón, dormilón, dormilón tremendo, otro que era, no se quedaba quieto un segundo, parecía que tenía chinches en las pompis, otro que más quieto y más lento, lento, filito, todo despacio. Entonces, cada hijo ya trae algo. Nuestra personalidad está integrada por carácter y temperamento. El temperamento es la parte heredada de la personalidad de tu hijo y de tu propia personalidad. Hay algo que heredas. El enojo que viene de los abuelos, paternos, somos como los Pérez, todos brincamos a la primera, como los Pérez. La paciencia de los Gómez, es de la mamá. Esa paciencia, tranquilidad, esa lentitud para todo. Ah, como una buena López, por decir algo, ¿no? Cuando decimos estas cosas, estamos haciendo referencia al temperamento. Hay una carta que se ha publicado en Internet y me gustó muchísimo, de una mamá que dice, ¿cómo me ha servido conocer el temperamento de mis hijos para educarlos mejor? Y de ahí surge esta temática. Ella cuenta como hay un libro, un blog, que le ha servido para educar mejor a sus hijos, para comprender que si son lentos es por temperamento. No es porque quieran echar las cosas a perder o porque sean malintencionados o quieran hacerte enojar. Súper importante entender, si ese es su temperamento, yo lo voy a respetar. Si puedo encauzar su temperamento. Si es un niño súper inquieto, súper lleno de energía, yo tengo que encauzar, a lo mejor darle muchísimas actividades así de movimiento. Pero si tengo un niño que no tiene tanta energía, que es más bien melancólico, flemático, quietecito, a lo mejor yo lo voy a canalizar o encauzar, haciendo que sea un buen lector, que escriba cuentos, que sea creativo, ¿no? Yo voy a tomar en cuenta su personalidad, incluido un temperamento que no puedo cambiar solo encauzar. Y el carácter, sí, ese carácter yo lo forjo. ¿Cómo voy a forjar un buen carácter en mis hijos? Sembrando en ellos buenos hábitos. Sembrando en ellos buenos hábitos. Entonces, si eres papá o mamá, ¿para qué educas? El padre Ángel Espinosa de los Monteros tiene una buena conferencia que se llama Educas o Domesticas. Pueden buscarla en internet. Educas o Domesticas, que es muy diferente. Porque puedes entrenar a tus hijos a que se comporten educadamente, pero sin valores. O puedes educar a tus hijos a vivir valores y virtudes, lo cual les da carácter. Y esto es buenos hábitos desde pequeñitos. Buenos hábitos desde pequeñitos. Bueno, hay una señora, Sara, que dice que un libro que ella leyó, descubriendo los temperamentos que existen, le ha ayudado muchísimo a mejorar su convivencia familiar. Entonces, yo quiero compartir contigo lo que ella nos comparte. Y de ahí vamos a ir tejiendo el contenido del programa. Vamos a ver cuáles son los temperamentos y cómo nuestros hijos ya nacen con ellos y cómo muchas veces es igualito que el mío, a veces es opuesto al mío. Y si nos entendemos, si nos comprendemos, vamos a mejorar mucho nuestra relación. Hay un libro muy bueno que nos enseña. Todos los temperamentos son buenos. Todos los temperamentos. El más tranquilo, el más inquieto, el más extrovertido, el introvertido. Todos los temperamentos son buenos. Y son innatos. Lo tenemos, son parte de nosotros. Y además todos son necesarios para formar una sociedad sana, para formar una familia sana. A lo mejor tú tienes un hijo amante de la lectura que te responde a un frenético, ponte los zapatos, coge el abrigo, vamos al coche, te mira embobado por la ventana, contempla la existencia humana, limpia sus lentes y no se mueve. Y tú dices, ¡ah, por favor! O quizá tienes una radiante hija ingeniosa, una chispa, que dedica dos horas a combinar sus pasadores y luego te explica durante mucho tiempo la importancia de este esfuerzo. Y tú, mientras tanto, intentas cocinar un bebé que está apoyado en tu carrera y tratas de ver qué vamos a hacer con él. Bueno, tenemos varios hijos, cada uno tiene su temperamento. Y ahora sí, papá, mamá, a armarnos de paciencia y de sabiduría para saber cómo vamos a educar a cada uno y qué necesita cada uno de nosotros. Alguno necesitará órdenes firmes y cortas, otro necesitará conversaciones largas, uno necesita más apapacho, beso, apretón, y otro necesita más actividad juntos, pero sin apapacho y beso. Vamos a ver, ¿cómo es cada una? Si tú tienes hijos así, que ya no sabes qué hacer, ¿verdad? Tal vez tienes uno que se tarda para todo. Es un tardón, es un lento. Las cosas más sencillas, como atravesar una habitación, comerse una pera, darse una ducha, tienen un ritmo de oso. Un oso, además, que está en hibernación profunda, ¿no? Y entonces es lento. Y a veces los papás nos enojamos con esto, gritamos, nos desesperamos, humillamos y cometemos un grave error. Nuestra amiga Sara dice, yo soy madre de varios tardones, de varios que son lentos, como ellos solos, y me he convertido en estudiante de su programación interna, que es absolutamente imposible de cambiar, porque ellos nacieron así, tienen un temperamento melancólico, flemático, y en vez de considerar su lentitud como un problema, he aprendido a valorar sus múltiples virtudes. Es decir, esta mamá linda decidió amar a sus hijos tal como son y sacar lo mejor de ellos. Para ello se ha hecho de esta lectura, que ahora te voy a compartir, y se ha hecho de este libro y le ha servido muchísimo. El tema de este día, conoce el temperamento de tus hijos o conoce a tus hijos para educarlos mejor. Vamos a la pausa y vuelvo desde el corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu crecimiento humano y espiritual es posible. Lupita Venegas te habla desde el corazón. Continuamos en el 1040 Radio Mujer. Continuamos, estamos hablándonos desde el corazón, y hay unos materiales que yo quiero poner a tu alcance. Mira, a través de Amazon.com puedes comprar mis libros, pero hay otras librerías católicas y también algunas librerías comerciales que los tienen. Tú te puedes enterar de los títulos y todo visitando mi página en www.valorarradio.org y también puedes hacerte de unos CDs que salen en librerías católicas normalmente que tienen diferentes temáticas. Por ejemplo, este que se llama Perdonar Yo es para cuando sentimos que nosotros no tenemos por qué perdonar o pedir perdón nosotros, que sean los demás. ¿Cómo? ¿Por qué yo? Sentimos que los demás se equivocan menos nosotros. Nos ayuda mucho a trabajar con nuestra soberbia y es un CD que vale la pena. Hay otro para manejo de adolescentes, otro sobre la verdadera autoestima, otro sobre infidelidad, otro sobre las claves para una familia feliz, no rompas tu matrimonio, repáralo. Pues son títulos que he preparado para ti en conferencias que han demostrado ser de gran ayuda para muchas familias. Es un punto de vista diferente en donde la cosmovisión cristiana es mi faro de luz y claro, uso las herramientas de las ciencias, de la conducta para decirte tú puedes cambiar. Material que vale mucho la pena si lo quieres conocer a través de las redes, a través de internet o en diversas librerías los puedes encontrar. Seguimos adelante. Hoy tenemos un tema sensacional. El tema del día. Estamos hablando sobre conocer mejor a tus hijos para educarlos mejor. Y nos estamos basando en esta carta que escribe Sara, una mamá que dice hay un libro que me ha ayudado tanto porque ya comprendí que mis hijos tienen un temperamento y que lo debo de respetar. Este libro se llama El temperamento que Dios dio a tu hijo. Es muy bonito. El temperamento que Dios dio a tu hijo y los autores son Art y Lorraine Bennett. Son dos autores muy buenos. Ellos tienen cuatro hijos, expertos en conducta y hacen este libro con mucho éxito. El temperamento que Dios dio a tu hijo para que tú, si te hace falta este material, puedas tenerlo también. Entonces nos cuenta Sara cómo descubre que sus cuatro hijos son tardones, son lentos. Eso tiene que ver con el temperamento. Y que empezó a dejar de quejarse de su lentitud y empezó a aprovechar sus cualidades. Más bien a adaptarse a este modo de ser de sus hijos. Dice, yo soy mamá de varios tardones o lentos. Me he convertido en una estudiante de esa programación interna que ya tienen y he aprendido a valorar todas sus virtudes, que son muchas. Por ejemplo, dice, los que son muy lentos tienden a ser también muy minuciosos. Aunque un lento necesita tranquilamente tres horas para limpiar su habitación, al final su habitación va a quedar resplandeciente porque son minuciosos, bien hechos. Los lentos son también muy sensibles. En nuestra familia son los dignos de confianza. Les podemos dar a sostener en sus brazos a un bebé. Les podemos decir, tú me acuerdas el cumpleaños de fulanito y de fulanita. Son los que les puedes tener más confianza. Son súper sensibles, les dan importancia a los sentimientos, a cómo está tratando a los demás. Y este libro, El temperamento que Dios dio a tu hijo, escrito por este veterano consejero católico Art Bennett y por su esposa Linda Lerain, es un libro que le ha ayudado muchísimo a ella. Y dice, ellos, los Bennett, son padres de cuatro hijos y han escrito varios libros sobre el tema del carácter, sobre la antigua teoría filosófica griega de que cada persona es creada con una serie de rasgos de personalidad que son innatos y que entran dentro de cuatro categorías principales. En este programa hemos estudiado de formas diversas los temperamentos. Hoy estamos enfocándonos a descubrirlo en nuestros hijos. son los cuatro básicos, coléricos, melancólicos, flemáticos y sanguíneos. Vamos, como en la clasificación nos sirve para conocer, para reflexionar sobre nuestros hijos y ver más o menos en dónde se encaja este hijo mejor. Este libro promete ayudar a motivar, disciplinar y amar a tu hijo. Esto es educar, ¿eh? Darle una motivación para que él se mueva por propia convicción. Disciplinarlos, es decir, sembran en ellos buenos hábitos y ellos deben sentirse amados. Un hijo que no se siente amado es un hijo en quien no se puede influir. Será rebelde, te hará ver tu suerte. A tu hijo le debes hacer sentir amado. Dile que lo quieres, dile todos los días, yo te quiero. Y si me equivoco, mi amor, si la he regado, si he sido injusta, perdóname. Yo te quiero, quiero cambiar, quiero ser una mejor mamá para ti. Perdóname si he hecho algo mal. Qué bonito los papás que saben pedir perdón. Algunos son soberbios, gritan, despotrican, humillan, cachetean y aunque se arrepienten porque sí dicen ¡ah! ¿por qué le pegué? ¿por qué lo hice? Tengo mamás que me dicen llorando. He tratado mal a mis hijos y, pero les cuesta trabajo ir a pedir perdón. Como que sienten que pierden autoridad si piden perdón, lo cual es un error. Tu hijo va a admirarte más si te conoce mejor, si tú abres tus sentimientos, si tú le dices, Chaparrito, quisiera ser una madre perfecta, perdóname porque no lo soy. Quisiera ser siempre justa contigo y sé que me dejó llevar de mi coraje, de mi estrés. Necesito que me comprendas un poquito y que me perdones, ¿va? Trataré de no volverte a ofender así. Hazlo, hazlo, mamita linda. Y enseñales que en esta casa todos nos perdonamos y cuando alguien falla, pide perdón rapidito. Si fui yo, mamá, yo soy la primera, voy a pedir perdón rapidito. Los Bennet clasifican al hijo de Sara como melancólico y le dicen, entonces tú no tienes que dar órdenes impusivas que van a dejar a tu hijo exhausto, derrotado. El tipo melancólico requiere más tu comprensión, tu tranquilidad, tu serenidad, tu ritmo. Esto a veces es difícil porque si tú eres un sanguíneo, eres así, hiperactivo, rápido, quieres todo rápido, claro, te cuesta mucho trabajo tratar a tu hijo melancólico. Pero una vez que lo conoces y sabes que no hay mala intención en él, entonces creas métodos de adaptación. Ya sabes que es más lento, ya sabes que hay que levantarlo antes para que esté con calma y además aprovechas todo lo que hace bien. Ese ser meticuloso ayúdalo a lo mejor a armar rompecabezas, hacer cuadros, pintura, escultura, van a ser muy buenos para el arte, para la ciencia, porque son muy profundos, pueden escribir, son buenos en literatura. Entonces, conocer y entender el temperamento de tu hijo te ayuda a comprenderlo mejor. Y no solo el de tu hijo, tu esposo, tu suegra, el tuyo propio. Esto es muy bueno. Conócete, dice la sabiduría griega. Conócete, acéptate, supérate. Este es el caminito. Entonces, conocer el temperamento de cada uno de tus hijos te va a ayudar a educarlos mejor. Ahorita vamos a ver las características de cada temperamento y en dónde encaja tu hijo. Cuando está esposo y esposa aprendiendo esto, se benefician y saben tratar mejor a sus hijos. Aunque tú seas sanguíneo, aunque tú seas explosivo, puedes dominarte para darle lo mejor de ti a tus hijos. Entonces, por ejemplo, un melancólico, un flemático que son tranquilos, no les puedes cambiar los planes de un momento a otro. Ellos tienen como todo bien organizado, planean a futuro y no les puedes decir ya, ahorita nos vamos, ahorita hacemos. Uy, eso los saca de sus casillas. En cambio, un sanguíneo recibe los cambios con una facilidad extraordinaria. Cambia de planes, ja, 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 y a reírse y a hacer cosas, ¿no? Pero son temperamentos. Cuando aprendemos a conocernos, pues aprendemos a, acuérdate que mamá le gusta tener ideas sorpresas. Así es mamá. Entonces, bueno, con calma vamos a tomar este cambio y vamos a apoyarla, ¿no? Luego mamá, tomar en cuenta a mi hijo le va a dar mucho coraje o mucho trabajo cambiar de plan. Entonces, espérame, déjame ver en qué medida puedo respetar el plan original y después adaptarnos de alguna otra forma. El estudio de los temperamentos te muestra lo poderoso que puede ser un poco de comprensión. Es lo que necesitan tus hijos. Un poco de comprensión. A la hora de amar, aceptar y colaborar con tu hijo, tú vas a ser mucho mejor papá, mucho mejor mamá si entiendes su temperamento. Comprender el temperamento de nuestros hijos nos va a ayudar a amarlos más. Este es el tema del día. Comprende, conoce a tu hijo y edúcalo mejor. Cuando tú lo conoces, los métodos van a cambiar y vas a ser mucho más sabio y vas a poder influir mucho más en tu hijo. Entonces, es precioso conocerlo. Pausa. Debo detenerme un momentito y seguimos adelante. Estamos hablándonos desde el corazón. Me encanta entrar hasta tu hogar, pero sobre todo hasta tu corazón. Y te recomiendo como siempre la lectura de mis libros. Son siete ya. Son libros muy sencillos porque son libros hechos de una conferencia, la conferencia hecha libro. Y hay esto que le llamamos la trilogía que Editorial Ser me ayudó a hacer para ti. No te compliques, maneja los sentimientos a tu favor. Otro es no te confundas, maltrato no es amor. Y uno más, no te limites, sé tu mejor versión. Estos tres libros pequeñitos son tres conferencias hechas libros. Son muy sencillos de leer y de veras te quedas con tips muy prácticos para la vida. En no te compliques, manejas en verdad mejor tus sentimientos y ya no elucubras tanta telaraña en tu cabeza. En no te confundas, aprendes a tener límites, a poner límites al maltrato. Dios no quiere el maltrato. Y explico muy bien en qué consiste cargar la cruz. Y en no te limites, te invito a la superación personal, pero no del modo de estos cursos de éxito en donde tú haces lo que tú quieres. No. Es sé la mejor versión de ti mismo, pero preguntándole a Dios qué quiere de ti. No solo preguntándote a ti, sino ante todo preguntándole a Dios. Y luego, claro, hacer unísono el deseo de Dios y tu propio deseo, pero sin brincarnos, lo más importante, que vivimos para la eternidad. Voy a hacer una breve pausa, vuelvo después de ella. Me encanta hablarte así desde el corazón. ¡Gracias! 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 Descubre una nueva forma de ver la vida desde el corazón. Continuamos en el 1040 Radio Mujer. Estamos hablándonos desde el corazón y yo atiendo con cariño sus cartas, todos sus comentarios que hacen a través de las redes sociales, que es la forma de contacto que tenemos y de manera particular algunos de ustedes me escriben sobre problemáticas muy personales que yo respondo en el semanario. Este es el periódico de la arquidiócesis de Guadalajara que es muy bueno y que yo te recomiendo revisarlo, conocerlo. Puedes hacerlo a través de internet en www.semanario.com.mx Un periódico muy completo y en la página 20, normalmente en la página 20, viene la sección desde el corazón que es el contenido de tus cartas, claro que siempre con autorización, nunca publico algo que tú no me autorices, te digo, lo puedo publicar en internet, digo, en el semanario y ustedes me dicen sí o no y estas cartas después son publicadas en mi blog, entonces hay problemáticas reales de que parten de ustedes y que yo respondo desde las herramientas de la psicología, sí, pero sobre todo desde esta luz de la sabiduría que tiene el magisterio de la iglesia y la palabra de Dios, entonces son respuestas originales, diferentes, que vale la pena tenerlas a la mano, lee elsemanario.com.mx pero seguimos adelante, el temperamento colérico es de prontos, no piensa, es primario, no piensa las consecuencias, reacciona a la primera y no piensa más, y muchas veces nuestros hijos o el esposo o yo misma yo tengo este temperamento y me doy cuenta que soy así, después de que hice las cosas me arrepiento, ay, como, ¿por qué le dije esto? es que ¿por qué hice así? me hubiera quedado callada, mira que, bueno, es que es tu temperamento así, ahora, que puedes controlarlo, sí, te va a costar más trabajito, pero puedes controlarlo y por otro lado puedes entender que si alguien te lo hace no es mala voluntad contra ti, sino que es su temperamento y lo entiendes y le perdonas que es lo que nosotros hicimos, ¿no? el padre pues se puso de malas, ¿no? y bueno, después él mismo pide una disculpa y nosotros todos lo queremos y padre, todo esto se va a solucionar, no se preocupe, es bonito cuando entra la comprensión y puede entrar la comprensión siempre en un hogar, por eso hay que poner como ley de vida esta casa es libre de gritos, o sea, en este hogar no nos humillamos, no nos ofrendemos, no nos gritamos, que eventualmente se me sale el grito porque estoy furioso, bueno, puede pasar y lo vamos a comprender y nadie va a ser segunda, acuérdate, es ley que hemos aprendido en este programa a lo largo de muchos años, la guerra no está en la ofensa recibida, sino en la ofensa contestada, hay que entenderlo, ahora, el Papa precioso, que lo amo Papa Francisco, nos dice en esta exhortación apostólica, alegrense, regocíjense, nos habla de los rasgos del santo de nuestros días, del santo de hoy, y me encanta porque el primero de todos es paciencia, perseverancia, humildad, en el capítulo 4 de esta exhortación apostólica, de manera, deberás sermosísima, sencilla, práctica, pero al mismo tiempo trascendente, el Papa nos dice, seamos santos de hoy, podemos ser santos hoy, y algo de lo que nos habla, lo avala muy bien la psicología, de acuerdo a los vendedores, que estamos leyendo hoy, en el capítulo 4, se llama signos de santidad en el mundo de hoy, y el Papa, se refiere después a algunos aspectos de la llamada a la santidad, que son significativos, y ahí dice, quiero darte a conocer, cinco expresiones de amor a Dios, y a los otros, que considero particularmente importantes, a la luz de algunos peligros, y limitaciones presentes en la cultura actual, y el Papa nos dice, cinco cosas, yo te las voy a dar como claves, vas a conocer a tu hijo, vas a enamorarte de su temperamento, ahorita vamos a dar un resumencito, pero vas a vivir estas virtudes, son cinco, primera, perseverancia, paciencia, mansedumbre, que significa, que no devuelves mal por mal, sino devuelves bien por mal, que si te ofende a uno, te pones en silencio, con el método del vaso de agua, si te lo sabes, te tomas un vaso de agua, te quedas en la boca con el agua, tres minutos, y después pasas el agua, entonces por tres minutos no hablas, y eso te tranquiliza mucho, ¿no? El Papa habla de que tengamos esta fortaleza interior, basada en Dios, y eso te va a posibilitar para dar testimonio en la constancia de hacer el bien, a tus hijos y a los que te rodean, hay que combatir nuestras inclinaciones agresivas y egoístas, hay que combatir nuestras inclinaciones naturales de temperamento, no suprimir, sino canalizar, dice el Papa, me encanta, dice, los cristianos no pueden formar parte de redes de violencia verbal, ni siquiera a través de internet, no en estos foros, estos medios de comunicación católicos, no puede haber violencia, la calumnia y la difamación pueden convertirse en lugares comunes, y a veces en sitios cristianos, católicos, vemos todo eso está mal, el Papa nos dice paciencia, perseverancia, mansedumbre, que eso implica, por supuesto, dominio propio, no nos hace bien mirar desde arriba, hay que colocarnos en el lugar del otro, no en el lugar del juez, desde arriba, porque esta es una sutil forma de violencia, y dice el Papa, estar camino hacia la santidad, es soportar alguna humillación diaria, aquellos que callan para salvar a su familia, que evitan hablar bien todo el tiempo de sí mismos, que prefieren hablar bien de otros, sin gloriarse a sí mismos, personas que eligen tareas menos brillantes, pero que lo que quieren es hacer equipo, Señor, yo quiero que estemos bien en casa, entonces, yo tengo un corazón pacificado por Cristo, liberado de agresividad, que la agresividad surge de un yo muy grande, entonces, yo puedo conocer el temperamento de mi hijo, y adaptarme, conocerlo y amarlo, entonces, primer rasgo nos dice el Papa, perseverancia, paciencia, mansedumbre, segundo, alegría y sentido del humor, tercero, audacia y fervor, lo voy a explicar más adelante, cuarto, vivir en comunidad, atender a la comunidad, estar en comunidad, camino de comunidades, camino de santificación en grupo, ¿no? Quinto, oración constante, quinto oración constante, son cinco rasgos, con los cuales puedes vivir una santidad de hoy, y con los cuales puedes respetar el temperamento de otro, y hacer respetar el tuyo propio, preciosos los cinco, las cinco cualidades que les voy a ir desmenuzando poco a poco, alegría y sentido del humor, esto tiene que ser una cualidad del santo de hoy, el santo es capaz de vivir con alegría, porque irradian a los demás con un espíritu positivo, lleno de esperanza, incluso en los tiempos difíciles, más en los tiempos difíciles, el mal humor no es signo de santidad, la tristeza puede ser una señal de ingratitud, por los dones recibidos, no me doy cuenta de todo lo bueno que sí tengo, y la alegría consumista e individualista presente en esta cultura, no brinda una alegría verdadera, el padre hace esa aclaración, el consumismo solo empacha el corazón, dice el Papa, entonces alegría verdadera, la alegría de darnos, de servir al otro, de pensar en su bien, el sentido del humor para no tomar nada, así dándole demasiada importancia, y llevar una buena relación aquí, en comunidad, en familia, audacia y fervor, el Papa quiere que vayamos al encuentro de los que sufren, audacia, coraje apostólico, porque son parte de nuestra misión, de llevar a Cristo, atrevámonos a ir a periferias, a tocar el corazón de nuestros hermanos que sufren, a sanar heridas, qué bonito pensar en los demás, y acercarnos a ellos, y esto es parte de este estilo de santidad, que quiere el Señor, para quienes somos católicos, para todo el mundo, pero también es algo que te ayuda a conducir tu carácter, a encauzar tu temperamento, esto es súper importante, el temperamento no lo puedes cambiar, pero lo puedes encauzar, el tema del día es, conoce a tus hijos para educarlos mejor, y algunas claves, yo te voy a dar ahora que nos veamos en el desayuno, será el 12 de mayo, en el Quiet Cannon, ya lo conocen ustedes allá en Montebello, a las 8 de la mañana es nuestra cita, vamos a tener una mañana de verdad de cielo, una reflexión profunda, la asistencia de nuestros sacerdotes, que están orando por nosotras, y que también estarán dándonos una meditación, compartiéndonos la palabra de Dios, música, carrifas, vamos a pasarla muy bien, lo más importante es que es una fiesta de gratitud, es una fiesta de consagración, y va a ser un evento de veras, de no, inolvidable, de no poderse olvidar, haz tu reservación, aparta tu lugar, hay que marcar al 1-877-525-2210, hay que apartar también en internet, lo puedes hacer, www.guadruperradio.com, hay puntos de venta, hay promociones, y ahí te enteras bien en internet, también puedes llamar aquí, a las instalaciones de Guadalupe Radio, en el Monte California, marca el 626-444442, yo te invito a que me dejes tu mensaje, a través de mis redes sociales, yo estoy en Facebook, como Lupita Venegas, en Twitter, arroba Lupita Venegas DC, las iniciales desde el corazón, arroba Lupita Venegas DC, y ahí estoy pendiente de tus mensajitos, vamos a conocer los cuatro temperamentos, en alguna ocasión hice un programa padrísimo, en donde comparábamos los temperamentos con razas de perros, y me encantó porque es más fácil identificar así, quién es el colérico, el melancórico y tal, entonces decíamos, un perro Doberman, es estos que ponen a cuidar la policía, los ponen de perros policías, son astutos, hábiles, rápidos, el Doberman es colérico, un San Bernardo, todo despacito, lento, divino, tierno, pero despacio, él sería el flemático, el cocker, así, este alegre, amiguero, es el sanguíneo, y el chihuahua, todo nervioso, sería el melancólico, vamos a regresar con esto y más, tú y yo estamos aprendiendo a conocer a nuestros hijos, para educarlos mejor, esto es Desde el Corazón. Seguimos hablando Desde el Corazón, Desde el Corazón, con Lupita Venegas, escuchas el 1040, Radio Mujer. Ya estamos entrando a la recta final de nuestro programa, en el que nos hablamos desde el corazón, y hoy tenemos este tema especial, todo es para enriquecernos, todo es para crecer, todo es para darnos la esperanza de que nuestra vida puede ser mejor, nunca te quedes con la idea de que lo tuyo no puede cambiar, o lo tuyo no tiene solución, no es así, mientras hay vida, hay esperanza, yo recuerdo mucho a mi papito decirme, Lupita, hay dos clases de personas en este mundo, los que disfrutan la vida, y los que se la complican, ¿de cuáles eres tú? me decía mi papi, cada vez que yo llegaba con una queja o algo, y me enseñó a ser agradecida con la vida, a ver el lado positivo de las cosas, y eso lo agradezco infinitamente, hoy yo quiero compartirte, esto que es una riqueza, por cada queja que des, di tres cosas que agradeces, y vuélvete una persona muy agradecida, eso te va a ayudar mucho en tus relaciones con los demás, y eso va a enfocar las cosas de un modo distinto, menos quejas, y más sonrisas, y gratitud, continuamos, y te decía, los temperamentos básicos, clásicos, griegos, son este colérico, flemático, sanguíneo, y melancólico, ¿no? Y tengo un programa que hemos explicado profundamente cada uno de ellos, hoy los menciono brevemente, y luego vamos a dar otra clasificación útil para los papás de niños, ahorita pequeñitos, pero ¿quién sería el colérico? Es el líder, el que hace las cosas muy bien a la primera, el que acaba lo que empieza, normalmente los jefes son coléricos, y parecen como el del temperamento de un Doberman, el perro Doberman, que está siempre listo, que corre rápido, que actúa cuando hay que actuar, ¿no? Pero también son prepotentes, son exigentes, son a veces muy mandones, creen que solo ellos tienen la razón, o sea, todo temperamento tiene luz y sombra, luego está el cocker, el cocker es ese animalito de orejas largas, de ojos bonitos, muy amigable, bueno, este sería el sanguíneo, el sanguíneo así es un temperamento muy alegre, son los que queremos en todas las fiestas, son muy lindos, pero también son muy de hacer y no acabar las cosas, inician de todo, se empeñan en todo, pero no terminan, son como saltan de aquí para allá, el sanguíneo es muy lindo, es el que quieres en todas tus fiestas, pero no terminan proyectos, cambian de idea cada rato, empiezan cosas cada rato, es parte de su temperamento, claro que se pueden canalizar también, el sanguíneo será como el cocker, el melancólico es como el perrito chihuahua, el perrito chihuahua son chiquititos, nerviositos, no los vas a tocar, pero levantan la mano y sientes que les vas a pegar, todo les afecta, son muy emotivos, pero también son súper fieles, son muy profundos, muy observadores, y son muy lindos, pero en efecto, son como un poco inseguros, porque sienten que los están calificando y descalificando, y por otro lado, pueden ser grandes escritores, por ejemplo, porque son muy observadores y profundos, melancólicos, que es como el perrito chihuahueño, los conoces, son inquietitos, así nerviositos, temblorosos un poquito, pero los puedes apapachar y querer mucho, son lindos los melancólicos, y hay el flemático, que es como el San Bernardo, hermoso, tierno, pero lento como el sol, dice tú, le corres a Tole por las venas, es lento, así es, sus reacciones son lentas, entonces, entender, que cada hijo tiene su temperamento, con el que nace, y muchas veces lo hereda, de papá, de mamá, de algún abuelo, y hay que aceptarlo como es, y claro, tendremos diferentes formas de educarlo, al flemático no le exijas, de manera así, tienes que hacerlo rápido y tal, no, aunque tú seas colérico, no lo trates así, él necesita diálogo, apoyo y tiempo, lo necesita, hay que dárselo, ahora, hay otros autores que hablan de estos temperamentos infantiles, el temperamento fácil, dicen, este temperamento se nota desde que nacen los niños, son alegres, poco exigentes, se adaptan fácilmente a las rutinas, no dan excesivo trabajo por las noches, se adaptan a bien, a las situaciones nuevas, sus emociones y reacciones son moderadas, sin dramatismos, es el temperamento fácil, que eso, qué bueno que tengas un hijo así, porque a lo mejor dices, a mí me salió bien fácil, pues es un temperamento, dos, niños de adaptación lenta, son niños reservados, no se adaptan muy bien a los cambios, son un poquito miedosos, aferrados a su papá o a su mamá, suelen ser bastante pasivos, algo lentos, tímidos, necesitan mucho tiempo para hacer sus cosas, para levantarse, para vestirse, para atarse los zapatos, los expertos dicen que no debemos preocuparnos, llegados los seis u ocho años, van a dar un salto madurativo importante, y mejorarán mucho, puede que les cueste un poco, adquirir este proceso de lectoescritura, pero por lo general, su maduración acaba llegando, y se desarrollan bien, con todas sus competencias, este es otro temperamento, niños de adaptación lenta, hay niños de perfil combativo, seguro que te suena, ya desde que nacen son llorones, son irritables, como mal genio, les cuesta conciliar el sueño, les cuesta adaptarse a cualquier cambio, todo les viene mal, se ponen nerviosos, son exigentes, nerviosones, se exageran, cuando quieren demostrar sus emociones alegres o tristes, estos son niños que les llamamos combativos, es otro tipo de temperamento, y hay niños activos, pueden llegar a cansarnos, no se quedan quietos, son muy inquietos, no paran un segundo, todo les interesa, tienen mil preguntas que hacer, y pueden llegar a ser hasta temerarios, suelen sufrir pequeños accidentes, porque se suben a sitios que no deben, buscan el riesgo, es parte de su temperamento, cuando cumplen los tres años, exageran, o sea, esto se va al extremo, puede volverse dócil, o combativo, nosotros tenemos que ser muy hábiles en cómo los tratamos, según sean los padres, se les puede, se les puede hacer muy difícil llevar a estos niños activos, y tal vez necesitan la orientación de un especialista, que a veces va a decir, es que este niño tiene TDAH, ¿no?, trastorno de déficit de atención, tiene hiperactividad, pero no siempre se trata de un trastorno, simplemente es un temperamento, son niños más inquietos de lo normal, que requieren papás y mamás, más presentes, más pacientes, y capaces de aceptar su ritmo, para educar, recuerda siempre que nosotros somos quienes debemos ofrecerles a nuestros hijos el ejemplo, así que actúa con equilibrio, con calma, paciencia, hazte consciente de que hay que acompañar mucho a tus hijos en su crecimiento y maduración, súper importante, ¿quieres educarlos mejor? convive más con ellos, piensa que hay cosas en ellos que no van a cambiar, que se pueden simplemente conducir, por ejemplo, la inquietud de un niño, el niño activo no va a cambiar, va a ser activo siempre, y el niño pasivo o lento, eso es parte de su personalidad, entonces lo que hay que hacer es, no renegar de eso que tiene, de esa cualidad que tiene, o esa característica, sino más bien descubrir, todas las ventajas que tiene ese temperamento, y tratar de impulsar mucho, por el lado de las ventajas, el niño que es muy inquieto, también puede ser un gran líder, entonces no decir, este niño me saca ganas verdes, este niño no sé qué hacer con él, porque se convertirá en un líder, pero probablemente en un líder negativo, debido a que no tuviste palabras de afirmación para él, debido a que siempre lo criticaste, lo regañaste, quédate ahí quieto sentado, hay niños que no pueden quedarse ahí quietos sentados, y entonces tal vez el castigo, o más bien la consecuencia de una conducta inadecuada, debe ser distinta, a lo mejor a él sí, vas a barrer toda esta área de aquí, vas a lavar el coche, vas a hacer esto, como consecuencia de que no hiciste aquello que te pedí, pero la consecuencia va a ser algo que lo va a mantener en actividad, eso va a ser mucho mejor que decirle, te quedas ahí sentado y no te mueves de ahí, si no tiene ese temperamento, lo estamos martirizando doblemente, el niño no se siente comprendido, no se siente amado, y después vamos a tener un gran problema de rebeldía en él, y hay otro que le puedes decir, te quedas 10 minutos pensando ahí sentadito, y se va a quedar 10 minutos pensando, y luego te va a decir, ya pasó mami, y ya, él entendió que vía algo que no debía hacer, y por eso lo dejaste tiempo fuera, pero va con su temperamento, entonces conocerlos, nos ayuda a educarlos mejor, la clave papás, es sembrar hábitos, y hacer que nuestros hijos se sientan amados, sembrar hábitos desde chiquitos, el hábito ya en cuanto el niño pueda, de lavarse sus dientes, por ejemplo, ¿ya comiste? acuérdate de lavarte manitas antes de comer,